Que onda bros Pues hola Somos nuevos en el canal Más bien nuestro canal Es nuevo, estamos nuevos en youtube Y pues vamos a estar Subiendo videos aquí del Free Fire Por lo regular Así que bueno pues también Si ustedes quieren que subamos otro tipo de videos Pues lo podemos hacer Y si vemos que el canal Has apoyado, subiremos Más juegos Los juegos que ustedes Nos pidan Vamos con la intro Intro Ya estamos aquí De regreso Como vieron nuestra intro estará un poco improvisada Pero pues no importa En lo que tenemos intro Esa será nuestra intro Será por el momento nuestra intro Estamos jugando un modo clasificatoria Y Por cierto Aunque el intro ya decía Nosotros Pues somos Mardrian Así que Pues bueno Vamos a darle Queremos recalcar que no somos Los super cracks Como Otros youtubers Nosotros simplemente estamos jugando aquí Como unos normales Tampoco tenemos dinero para comprar Tantos cofres Ni skins Ni nada Es por eso que Nuestra ropa aquí en Free Fire Es la más humilde Hasta acá me llega el olor a la pobreza Tenemos cosas épicas Pero Eso no evita que el día de hoy Estemos con el propósito de Llegar en el top 10 ¿Qué? ¿Estás retándome? Uh No ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas, bro? Me caí sin querer Bueno, ¿por qué no hay nadie aquí? No lo sé Voy a pegar un poco de esto Y esto Y esto Pero no está Y un poco más No está nadie ¡Marica! 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 ¡Un carro! ¡Un carro! ¿Dónde? ¡Un carro! Un 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 carro de No sé cómo De los No sé cómo se llama este carro Como un Monster Truck Ajá Es que se me olvidó Corre, corre, corre Se me olvidó el nombre de El Monster Truck Va uno por él Va uno por él Va uno por él, Martín ¿Dónde? Ayú, ayú 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 Genial Maravillosa jugada No tengo Ana, mira Ayú 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 No, no Pero bueno Tú eres tonto Bien, güey Ayúdame, bro Ayúdame Sálvame la vida, bro Bro, 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 bro Es que ya no tengo Ya no tengo más balas de las otras ¿Quieres botiquín? Ven acá Esta arma está fatal Ven acá Métete a la casa No No Martín Ayú Atrás No Amigos Perdimos Somos total fake Ahora sí vamos por el Segundo Intento Por fin Yeah Ahora sí no podemos perder Aquí caerá en Pick Yo creo que caigamos en Clactower Hangar Es que Clactower también cae puro Gilipollas Pido Puras caras de chichis Sí Ven y vamos a Aquí ya Márbona de pastel Cométela Otra rambona de pastel Es pie de queso más bien ¿Cómo sabes? Porque ahorita... A mí sabe como a... Como a piña A piña con... Como piña Como con elote Con manzana Nuestra meta del día de hoy Es... Oye aquí hay uno Llegar top 10 Aquí, aquí, aquí Ve contigo Espera Es que... Esta... Esta escopeta Aquí está el nuevo Aquí está el nuevo Aquí está el nuevo Aquí está el nuevo A ver Protéjame ¿Tienes mira? ¿Tienes mira? No ¿No tienes mira? No, solo tengo una escopeta No, no vente mejor Porque... Es que la escopeta Tiene que ser la fuerza del seque ¿Qué tal si tienen? Pistola de mira Pistola de mira Y nos van a acabar Acá hay un carro Vamos, vamos, vamos Sí, mejor vamos en el... Ferrari No es un Ferrari En el Ferrari Es Ferrari ¿Por qué te fierro? Ferrari Ay, qué mal chiste Nunca te gustan los chistes No, para nada No, así, pues los estudios Tampoco son buenos, eh A ver, como cuáles Como... Espera Espera Ahí te dejo Bye Mira Ya, órale Mira, parece que voy enojado Sabes que estábamos cerca de la zona Ay, ay, ay La presión Qué asco Ay, ay, ay Hola, güey Qué desagradable No, Martín Vete, atropellalos ¿Dónde están? Allí, al lado No, 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 no Claro, claro, claro Ah, ja, ja, ja ¿Multú? Sí, creo que sí Oh, ya estaba tirado Es el corrupto del poder El corrupto de la suerte Ahí está, ahí está Ahí está Uy, lo mataste Uy, está tirada Ya tirada Corre, camina Uy, lo mataste Vamos, cracks No Sí ¿Lo estoy matando a todos? Lo maté Pero no, ya está dando el estilo, ¿sí? Llevo una kill Uy, no Solo una kill No, 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 no Corre No, 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 no Ya se lo venía, están dispuestos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí atrás del árbol No, me estás matando Para ese club, para ese club Para ese club Para ese club Para ese club ¿Multín, ven? Todo, todo Todo bajo control Una vez gracias a Los chicos Super Malos Super 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 malos Oye Mande ¿Viste cómo nos Nos salvamos? No puedo creerlo Ya solo hay 16 Sí 16 16, no Pero ¿sabes qué? No tengo buenas armas No quedan 16 ¿Cuántos? 14 Ay, bueno Con nosotros 16 Bueno Ay, por fin No encuentro ningún Bueno, que también esta no es La mejor arma No, ¿quién la mira? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es lo que está pasando, bro? Tengo miedo Ven, bro Te abrazo, bro ¿Somos tan gays? Qué asco Asco Vamos a lograr nuestro objetivo Llegar en el top 10 Ahorita nos matan No, 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 no Vamos con... Ay, me delante y te brinqué Dale, tío, dale, tío Oye, ¿por qué no hay nadie? Estamos solos Solos No los quieren nadie Porque estoy solito Viene de aquí a mi lado Bro, bro, ven de aquí Ya ve, ya ve Bro, ven de aquí Vamos por ese camionzote Aquí viene alguien Aquí viene alguien Ahora sí, tío Hoy Vas a morir Vas a morir Oye, no, no, no Puedo pegar así de lejos Ay, no Vamos a... No vayas Soy super... No No, no, no Dale con el de la mira Dale con la mira Mira, yo me protejo aquí Necesito... Ay, no Proteja de mi lado Ayúdame, ayúdame, ayúdame He vuelto He vuelto a caer ¿Tienes un botiquín? Sí, yo tengo ¿Quieres? No, yo también tengo, pero... Oye, ¿dónde está? Está tumbado Está tumbado Está tumbado Está tumbado Vamos a ver, vamos a ver Dale, dale Dale, está ahí Pero le estoy disparando Aquí más De bien, lo maté Sí Maravillosa jugada Pero con cuidado Porque puedo ver Vamos por ese... Ah, está... Vamos a aventar Que no hay nada Por así que eso Está destruido Ay, se hizo Ante la mente mal Está destruido No No, ¿qué? Está destruido No ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, pero púbete No, está atrás Ya no tengo Que ponerlo Ah, está de lado Está atrás Está Está Es decir Pero la vida Sí Ahora ya no Fogar con esto Que es como Fogos artificiales ¿Ya mataste? No, hasta allá Ya hay otro Ya me viene Recargarte Toda la vida Corre Ya se acabó Dale, 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 dale Dale, dale ¡Ooooh! Me mató otro No Tenemos que Es que De verdad que Mi pistola Mi pistolita No me va nadie No, ya me quedé Sin balas Sin balas Y No, corramos 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 Así Ya corramos Así Ay, por fin Nino de mira Voy a curar ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con cuidado ¿Tienes malo? O algo Estoy dando Estoy dando Lo segundo Yo no tengo Palas Sí Sí Sí, sí, sí Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Somos unos cracks ¿Dónde está? Pero salte, salte Está en la zona danger Está en la zona danger Está en la zona danger Te va a caer algo Te va a caer algo Algo en la cabeza Algo te puede caer en la cabeza Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde lo mataste? Hasta allá Pero Fue muy riesgoso Fue ¿Tienes balas pesadas? Pesadas Tengo miedo Mi fernaflo se compara con nuestra crack-cocidad Crack ¿Dónde disparas? ¿A quién disparas? Ahí está Voy contigo rápido Vamos, vamos Viene la zona Viene la zona Ya me está matando Vente, vente, vente Vente, vente Dale, tío Dale, tío Me voy a matar la zona Te mataron ¿Dónde estás? Acá, afuera de la zona Me disparaba uno No, 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 no Muerto, YouTube Estúpido Muerto Muerto Creo que por fin Yo voy a Ganar esta partidita Por mí Mira, ahí hay una caja Qué desagradable, la verdad No puedo creer cómo puede ser Mi brother Mi brother Un hongo Un hongo ¿Lucidógeno? ¿Lucidógeno? De alguien De alguien Y te van a matar No, no, no ¡Ah, no, no! Que te maten Que te maten Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo viste, Karen Es un dúo, es un dúo Asustado, Potter Ni un poco No 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 Bueno, amigos Pues hasta aquí se acaba El top 10 Mínimo Llegamos al top 10 Y nos vemos En el siguiente Video Bye Adiós.